Invertir en plata a través de la compra de objetos usados es una buena idea y de alta rentabilidad, pero para ello es indispensable que sepamos reconocer cuando un objeto es de plata maciza. El objetivo de este vídeo es aprender la forma de reconocer cuando una pieza es realmente de plata. Cuando invirtamos en plata a través de objetos tenemos que elegir siempre objetos que no tengan gran valor artístico o que no sean muy antiguos. Por eso nos referiremos exclusivamente a objetos del siglo XX y XXI. Hoy en día la plata no está muy de moda, hay que limpiarla y cada vez las casas modernas tienen menos objetos de decoración superfluos. Por ello es bastante fácil encontrar estos objetos, sobre todo de mediados del siglo XX, cuando estaban muy de moda, a buen precio puesto que la gente se quiere deshacer de ellos. Son objetos que sin embargo normalmente tienen bastante plata sterling o plata de 925 milésimas y que pueden llegar a ser fundidos y obtener un valor importante a través de ese metal. Pero también es cierto que gran cantidad de esos objetos no son de plata maciza, sino que son de metal plateado o alpaca plateada. En aquellas fechas era prácticamente tan cara la alpaca plateada como la plata y casi se prefería la alpaca pues era más resistente. La plata entonces no estaba tan cara. Hay que decir que si un objeto es de alpaca plateada prácticamente no tiene valor desde el punto de vista de la inversión en plata o metales preciosos puesto que el plateado no se puede recuperar como metal de plata. Por lo general los objetos que son de plata maciza siempre vienen marcados con unos punzones determinados. Estos punzones también servirán para indicarnos si la pieza es antigua, si realmente es anterior a los finales del 19 o si es una pieza más bien moderna. Por el tipo de punzones podemos adaptar bastante exactamente la pieza. Entonces quizás lo primero que tenemos que hacer es aprender a reconocer las marcas visibles en los objetos, los punzones, que nos indicarán que la pieza es de plata maciza. Hay un porcentaje de objetos relativamente pequeño que pueden ser de plata maciza y no estar marcados, sobre todo si vienen de algún taller muy artesanal. Pero eso en algunos países como por ejemplo España es muy raro porque se consideraba un delito muy importante y además el gremio de plateros estaba muy organizado. Sin embargo por ejemplo en piezas francesas o de otros países centroeuropeos es relativamente común encontrarse piezas que son de plata maciza pero que no llevan ninguna marca. En ese caso no quedará más remedio que realizar un ensayo mediante prueba de ácidos para comprobar si el interior de la pieza es realmente de plata maciza. Siempre que la pieza no sea antigua o de gran valor artístico y sobre todo si es de mucho peso y en consecuencia mucho valor o también si hay algo sospechoso en los punzones de marca siempre haremos la prueba de ácidos para salir de la posible duda porque el error nos puede costar mucho dinero. El mundo de las marcas y punzones de la plata es muy complicado y muy extenso sobre todo cuando nos referimos a marcas y punzones antiguos anteriores al siglo 19. Por eso es que en este vídeo vamos a dar unas pautas muy sencillitas muy generales ya sé que alguno pensará que son demasiado generales para poder identificar las marcas que nos aparecerán en objetos que siempre tendrán que ser objetos relativamente modernos no piezas antiguas de colección. A la pureza de la plata se le llama ley. Cuando hablamos de que una pieza es de primera ley normalmente depende del país pero por ejemplo en España nos estamos refiriendo a que es de plata 925. Si es de segunda ley será de plata 800. Cuando vemos que un artículo pone que es plata de ley en realidad está mal dicho pero bueno se sobre se suele sobre entender como que es plata maciza de primera ley es decir plata maciza 925 milésimas. ¿Qué es 925 milésimas? Pues de que cada mil partes de peso 925 son de plata y el resto de otros metales. La calidad de la pureza de la plata y sobre todo las marcas y la ejecución de los objetos dependerá mucho del país del que provengan. Por ejemplo mientras España conservó todo el imperio americano tenía una gran cantidad de plata y sus objetos normalmente eran de plata de gran pureza. Hoy en día uno de los mayores productores del mundo es México y normalmente sus objetos los objetos modernos de plata suelen ser con una pureza muy elevada y con gran abundancia de material. Desde finales del siglo 19 desde el último cuarto hasta prácticamente el comienzo de las guerras del siglo 20 la pureza de la plata que se solía emplear tanto en menaje como otro tipo de objetos solía ser de 916 milésimas para la primera ley y de 800 milésimas para la segunda ley. Por lo general las cuberterías solían ser de plata 800 para mejorar la resistencia. Encontraremos en casi todos los países punzones de esa época ya época ya moderna que indicarán 800 o 916. También hay algunos países sobre todo por ejemplo quizás Estados Unidos que marcan serán 950. Es muy raro encontrar objetos de plata pura salvo objetos franceses donde sí que existen han tenido cierta tradición de hacer objetos de plata pura muy delicados de orfebrería muy delicada francesa suelen llevar un punzón con un florero. En España hasta la guerra civil los objetos vendrán marcados normalmente con un 800 o un 916 que indica la segunda y la primera ley. A partir de la guerra civil se emplea la estrella de cinco puntas como indicativo de plata 925 hasta el año 1985 que se promulga una ley de metales preciosos en la cual ya se indica que la pureza tendrá que ir indicada en números otra vez. Es decir que si es plata 925 deberá de poner un 925. Hay que indicar que aunque paulatinamente se ha ido dejando de hacer los punzones de artífice todavía en el siglo XX y XXI muchos plateros marcarán aparte de la plata del punzón de pureza el punzón de platero o artífice es decir como el sello del platero que lo ha realizado. Esto puede ser normalmente pues un dibujito un logotipo un escudo o algo similar. En los países de Iberoamérica refiriéndome evidentemente a la época moderna cuando eran independientes y no formaban parte de España lo normal suele ser que la pureza se indique mediante un numerario como puede ser 925 o también sterling. Este sterling viene de los países anglosajones donde también se suele indicar con esta palabra que quiere decir plata sterlina o plata de 925 milésimas. A veces viene indicado con las iniciales STGSIL. En los países de Centroeuropa y Rusia la plata suele ser de segunda ley suele ser plata 800 aunque los trabajos suelen ser realmente exquisitos. Los objetos de plata de la India, China, Oriente y África en muchas ocasiones suelen ser de plata baja plata 500 o todavía menor. Hay que desconfiar de muchos de los objetos de plata de supuesta plata maciza que vienen de estos países. La denominada plata meneses no es plata maciza. Meneses era un orfebre platero activo desde mediados del siglo XIX en Madrid que en un principio sí que hacía piezas de importancia de plata maciza pero que cuando tienes un mayor desarrollo que es en los mediados de los años 50 la platería meneses es siempre plateado aunque ellos denominaron una como una marca comercial plata meneses. Francia es un país bastante caótico en cuanto al punfonado y marcaje de las piezas de plata como ya hemos dicho nos podemos encontrar muchas veces piezas francesas que por otro lado son de altísima calidad que no están marcadas. Últimamente quiero decir en el siglo XX lo normal es que las piezas de plata maciza estén marcadas con una cabeza de Minerva. Por otro lado diremos que lo que se denomina plata alemana no es plata. Todas estas denominaciones como plata alemana, plata india hay que tener cuidado porque muchas veces no se refieren a plata o que incluso el contenido de plata es bajísimo. Cuando veamos las iniciales EPNS esa pieza es una pieza plateada no es de plata. Los punzones de la plata inglesa quizás son junto con la española los punzones más complicados y más complejos de adivinar sobre todo los de plata antigua pero incluso hoy en día siguen manteniendo un sistema parecido. Normalmente ponen cuatro o cinco punzones en los que indican desde la pureza de la plata hasta los impuestos que se han pagado, quién lo ha hecho y el funcionario que lo ha comprobado. Nosotros para resumir aunque el tema es muy complejo y cuando tengáis una pieza inglesa en vuestras manos sería conveniente que consultaseis alguna página más especializada o algún libro más especializado cuando veamos que hay un león normalmente es plata maciza o sea tenéis que buscar el león en uno de los punzones. Por último diremos que la marca francesa Christophe no hace referencia a plata maciza sino que suele ser plateados así como también la denominación de plata Sheffield que hace referencia a plateados y no tanto a plata maciza. Cuando veamos las iniciales WMF tampoco se trata de plata maciza sino de plateados alemanes de la fábrica Work Metal Fabrik. Estos plateados están bastante cotizados porque son de altísima calidad es una fábrica que sobre todo tuvo su mayor esplendor a principios del siglo XX. Bueno para terminar vamos a ver cuál es el procedimiento de comprobación de la plata mediante ácidos. Vamos a verlo con el juego de ácidos que ya vimos en el oro. Con el ácido específicamente para la plata que es este de color rojo oscuro. Vamos a comprobar primero este servilletero que sabemos que es de plata porque tiene un punzón de estrella aquí. Ahí lo podemos ver. Lo que vamos a hacer es primero desgastarlo un poco en una de esas esquinas con una lima para quitarle el posible plateado en caso de que no sea macizo sino que sea para pues con un baño de plata. Bien una vez que ya lo hemos hecho vamos a marcar en la piedra de toque ya hemos hecho una buena marca y ahora vamos a verter un poco de ácido y si vemos que lo borra es que no será de plata. Si coge un color rojo intenso será plata 925. Esperamos un poquito como podéis ver no lo borra y coge un color rojo intenso. Si el rojo fuera más bien amarronado, más bien tirando a marrón, sería plata 800 o plata baja. Luego llegamos a la conclusión de que esta pieza, como ya lo sabíamos, es una pieza de plata 925. Vamos a hacer la prueba ahora con estas pinzas que tenemos aquí de hielo. Primero las lijamos para quitarles el posible recubrimiento de plata, baño de plata. Hacemos aquí una marca y ahora vertemos el líquido de plata. Como veis la plata en la marca desaparece se queda un color negro de la piedra de toque y en consecuencia tenemos claro que esto no es de plata es simplemente un plateado. Pues esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo os animo a suscribiros y activar la campanita para que os avisemos cuando hagamos un nuevo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto.